Paso por este mundo como una marca de luz Dejo tan poca huella como una chispa de sal Voy a hacer un suspiro, solo una exhalación Blanco temblor de luna entre las nubes Y para vos quiero ser todo, toda la vida Permanecer siempre así sobre tu piel Puedo ser invisible hasta desaparecer Eso no me preocupa mientras me puedas ver Soy la señal de arena en la orilla del mar Pronto vendrá la ola que me va a desdibujar Y para vos quiero ser todo, toda la vida Permanecer siempre así sobre tu piel Música Puedo ser invisible hasta desaparecer Eso no me preocupa mientras me puedas ver Música Y para vos quiero ser todo, toda la vida Permanecer siempre así sobre tu piel Música Y para vos quiero ser todo, toda la vida Permanecer siempre así sobre tu piel Música No me importa ser la sombra si vos sos el sol Música Y si el viento no me nombra Vos me vas a hablar de amor No me importa ser la sombra Música Y si el viento no me nombra Música Música